...causa o asunto complejo, observo que si bien no ha sido materia de controversia concreta, existen circunstancias claramente objetivas que permiten considerar razonable, racional la propuesta de la señora Fiscal del Caso a los efectos que el presente legado o caso penal de la Fiscalía tramite conforme a las normativas de los artículos 223 y siguientes del ordenamiento procedimental con un plazo razonable y consecuentes. Es darle a observar una prueba de vía de derechos, un número elevado de imputados y un enorme material documental a analizar con un gran volumen que presentaría la pericia contable, circunstancias que estas han sido informadas de buena fe y razonablemente por el Ministerio Público Física. Es darle a señalar que las causas relacionadas con presuntos económicos, presuntas de fraudeciones encomendidas en el prejuicio de la Administración o del agrio público, previsten complicidades e informes y actuaciones profesionales que amenitan, razonablemente reitero, la extensión de los plazos derivados de los artículos 223 y siguientes del ordenamiento procedimental. Por lo que resuelvo por último autorizar la aplicación de las normas especiales previstas en el libro tercero, título tercero.